Hola, soy Carlos Rosa del Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Santiago de Chile y les voy a presentar este trabajo que se llama Diseño Instruccional para el Uso de Pruebas de Selección Múltiple como Herramienta de Aprendizaje en Módulos. Bueno, como docentes universitarios estamos acostumbrados a este modelo tradicional de docencia universitaria en que clase tras clase expositiva conforman una unidad y al final hay una evaluación. Ahora, en pandemia, la mayoría se ha sustituido esa clase presencial por un modelo de clase sincrónica a través de plataformas Zoom, pero seguimos evaluando al final de una unidad. La pregunta es si realmente estos dos diseños de plantear una unidad son realmente diferentes y cómo podemos contribuir con lo que ya sabemos de esta docencia universitaria a mejorar el aprendizaje. Bueno, para eso podemos referir algunos trabajos clásicos de esta área de que podemos echar mano de las pruebas de opción múltiple como una herramienta para mejorar el aprendizaje. En este caso, por ejemplo, tenemos un trabajo que consiste en memorizar una serie de textos a los cuales se les pide a un grupo de estudiantes simplemente estudiar repasando, repasando una vez más el texto y a otros se les sometió a estudiar, pero fue ayudado con algunos test pequeños antes del test final de la unidad. Como podemos ver, a los cinco minutos no hay una gran diferencia entre estos dos grupos en su rendimiento en este test final. A los dos días sí ya aparece una gran diferencia entre los dos grupos y el grupo que había sido sometido a un test a una semana tiene una gran diferencia con respecto al grupo que simplemente repasó la materia. Esto también tiene consecuencias en términos del olvido. Una sesión, ese en este gráfico significa una sesión de repaso y aquellos estudiantes que han sido sometidos a cuatro sesiones de repaso después de ser evaluados en una semana, en realidad son los que más olvidan. Pero al grupo que se sometió a tres sesiones de repaso más una prueba de opción múltiple, se olvidó menos. Y al grupo que fue con una sesión de repaso y tres sesiones de prueba, fue el que olvidó menos al cabo de ser testeado una semana. Es decir, las pruebas de opción múltiple, que son lo que nosotros sabemos utilizar, pueden ser utilizadas para mejorar el aprendizaje y el rendimiento. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Dentro del contexto de un curso verdadero, y aquí les presento el diseño instruccional para el curso de fisiología, que es un curso del tercer semestre para la carrera de química y farmacia en la Universidad de Santiago. Este, por ejemplo, es un diseño asincrónico de los contenidos que están disponibles para los estudiantes para que repasen la materia en el contexto de un sitio web construido en módulos. Primero que nada, cada clase asincrónica tiene una pequeña video que se llama video interactivo, que es una clase pregrabada con la diapositiva y que está interrumpido cada cierto intervalo con preguntas de selección múltiple. Si el alumno se equivoca, vuelve atrás. Y si logra superar esta actividad, puede pasar a la siguiente actividad, que se llaman las tarjetas de memoria, que son simplemente estas tarjetas en que se hace una pregunta y se da vuelta, en este caso online, y se puede ver la respuesta. Una vez que ha superado estas dos actividades, puede ir a la tercera actividad, que consiste en bajar las diapos. Ya aquí las diapos de la clase no son gratis, sino que las puedes bajar en un PDF, y ese PDF adicionalmente contiene preguntas que van a ser utilizadas para las pruebas clase-clase. Bueno, esto se puede resumir como este diagrama de flujo de la actividad asincrónica. Y aprovechando de que muchos estamos usando Zoom en pandemia, uno puede, lo que utilizamos en este curso fue al principio de cada clase una prueba individual, y al final de esta clase, o otro intervalo más variable, se hace la misma prueba de manera grupal, aprovechando la característica de los grupos Zoom, y el promedio de esos dos constituye la nota de prueba clase-clase. Esto puede llevar, entonces, a elaborar un diseño instruccional bastante distinto a lo que habíamos visto, en que están estas clases expositivas con codificación dual, es decir, que muestra imagen y texto, al mismo tiempo, pero además consta de estas pruebas, que están separadas por, obviamente, retroalimentación del profesor, que ha sido probado en otro tipo de estudios, que es muy valiosa para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo interesante es que aquí uno puede disminuir la carga de la evaluación de la unidad, por estas pequeñas pruebas clase-clase, en que en este caso lo que yo utilicé fue un 15%, y la evaluación de la unidad un 85%. Pero la pregunta clave es que, bueno, todo esto sirve para mejorar el rendimiento, veamos algunos resultados. Por ejemplo, esta es la prueba número 5 de un módulo, en que todos los alumnos, en general, aumentaron su rendimiento en el segundo intento, que es de tipo grupal. Pero como se puede ver en este gráfico, no todos intentaron el segundo intento. Ahora, si nos fijamos en los que efectivamente hicieron el segundo intento, que es 23 alumnos de 54, ellos notablemente aumentaron su rendimiento. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué ese otro grupo de estudiantes no hizo el segundo intento grupal? Y lo interesante está que aproximadamente un 30% del curso se conformó con bastante poco, es decir, con notas inferiores, teniendo la evidencia de que haciéndolo de manera grupal podían mejorar su rendimiento. Entonces, esta es una pregunta que no tengo respuesta todavía para explicar esto, es una pregunta abierta. Por otro lado, si uno compara esta comparación con el rendimiento de alumnos en un segundo semestre, que es el gráfico de la derecha, no es directamente comparable porque el N es menor y además es un grupo de alumnos que es rezagado de otros niveles, pero en general, lo obvio que si uno pone, en vez de la prueba clase-clase, se pone las mismas pruebas, pero disponible para hacerlas libremente y con tiempo ilimitado, obviamente les va mucho mejor. Entonces, para un futuro estudio de comparar el efecto de tener las clases libres con las preguntas clase-clase-clase, mejor es formar un grupo que sea del semestre equivalente en una futura versión de este curso. Ahora, lo interesante es que si uno utiliza ese 15% como nota previa a la prueba global, uno logra mejorar efectivamente la tasa de aprobación. Sin esta prueba, la tasa de aprobación es de un 30%, en el caso de esta prueba global del módulo, y esto cae a un 16% cuando tenemos este 15% de las pruebas adicionales. Bueno, en conclusión, la actividad online como prueba de selección, video interactivo y flashcard diversifican la presentación del contenido, permite organizar el tiempo de aprendizaje autónomo, implementar este diseño instruccional se usa en su mayoría de cosas que conocemos los docentes, y son habilidades que se han incorporado en esta época de pandemia, y muchas herramientas se deberían mantener a la vuelta a clases presenciales, como por ejemplo, las pruebas clase-clase que se pueden hacer en dispositivos móviles. Este proyecto fue financiado por el concurso de proyectos de innovación docente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Santiago, PID 2019. Gracias.